¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta secuencia de videos en la que estamos viendo cómo elaborar los presupuestos que corresponden a una empresa comercial tenemos un primer video sobre el presupuesto de ventas, un segundo video sobre el presupuesto de cobros a los cuales puedes acceder de forma directa desde la descripción de este video y ahora vamos a ver sobre el presupuesto de compras, pero aquí hay algo importante que debemos de indicar tenemos la cantidad de unidades que se presupuesta o se proyecta vender por cada uno de los productos tenemos producto A, producto B y también tenemos un producto C y por cada uno de esos productos existe una cantidad considerada dentro del presupuesto de ventas y lo cual significa que tenemos que comprar esas cantidades para que posteriormente se tenga que vender y puede ocurrir lo siguiente, compramos como punto número 1 o caso número 1 el mismo número de unidades que pretendemos vender o por contingencia compramos un número adicional de unidades de la cantidad que podemos vender no existe una alternativa C para comprar menos de lo que pretendemos vender entonces vamos a considerar aquí el punto número 1 y vamos a considerar 2 unidades más por cada una de las cantidades consideradas en el presupuesto de ventas pasamos entonces a elaborar nuestro presupuesto de compras a partir de este presupuesto de ventas el cual da origen a todos los demás presupuestos voy a sacar una copia, mover o copiar al final y aquí le cambiamos el nombre presupuesto de compras y en este presupuesto de compras aquí cambiamos también el nombre presupuesto de compras vamos a borrar los datos contenidos aquí para poder elaborarlo ahí tenemos nuestro formato para el presupuesto de compras tenemos aquí precio de compra la cantidad y el precio total estamos considerando que los precios son aquellos que ya tienen incluido el tema del IGB y al final de forma conjunta vamos a determinar el tema del IGB por cada una de esas compras que se va a realizar vamos entonces en cuanto a la cantidad vamos a comprar dos unidades más de acuerdo a lo que tenemos en el presupuesto de ventas más dos unidades y ahí tenemos el total a todo eso le agregamos las dos unidades y ya tenemos las cantidades del producto A repetimos el mismo procedimiento para el producto B más dos unidades llenamos y aquí también lo que corresponde al presupuesto de ventas más dos unidades y tenemos ahí nuestra información seguidamente tenemos el precio de compra aquí un dato importante recordemos que las empresas comerciales se dedican a comprar y posteriormente venden estos productos terminados sin darle un valor agregado o sin sufrir una mayor transformación entonces significa que en el presupuesto de compras esto también tiene que estar sustentado en una cotización de alguno de los proveedores o de alguna otra forma que sea fehaciente los precios que vamos a considerar aquí de tal forma que nuestro presupuesto no tenga una mayor variación cuando este se compare con la realidad tenemos aquí el precio de compra vamos a considerar que estos productos están 20 cada uno llenamos a la derecha para el producto B vamos a considerar vamos a considerar y para el producto C vamos a considerar 25 seguidamente determinamos nuestro precio de compra multiplicando por el precio unitario llenamos y repetimos el mismo procedimiento para el producto B y para el producto C finalmente la cantidad total de compras que estamos realizando sería la suma de la cantidad de unidades del producto A más el producto B y más la cantidad del producto C en cuanto al precio total sería la acumulación de los precios del producto A del producto B y del producto C aquí como estamos hablando de precio total siempre nos remitimos a la factura la misma que tiene tres celdas importantes la primera que corresponde al subtotal o sin IGB la segunda que corresponde al tema de los impuestos o el IGB y la última parte que corresponde al precio total en este caso tenemos aquí el precio total el mismo que ya incluye el IGB y vamos a determinar el subtotal y el IGB determinamos entonces primero el valor total o subtotal dividiendo entre 1.18 y el IGB sería el 18% del subtotal llenamos igual a la derecha y hasta aquí tenemos nuestro presupuesto de compras estos datos son muy importantes para poder determinar hasta el momento el tema ya de los impuestos tenemos en el presupuesto de ventas el IGB de las ventas aquí en el presupuesto de compras tenemos el IGB de las compras y ya podríamos hasta el momento determinar cuánto sería el valor del IGB a pagar y como tenemos aquí también el tema de las ventas podríamos determinar el impuesto a la renta a pagar muy bien amigos eso es todo en el presente video si aún no te has suscrito te invito a suscribirte al canal activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos que vamos a subir aquí en tu canal nos vemos en un siguiente video un family tonto si aún no te hagas con el VIP mi nombre de las ventas